de régimen interno a propósito de la Comisión Especial que no se pudo levantar con respecto a los sumarios pendientes, acosos sexuales, acosos laborales, protocolos del COVID hacia los funcionarios municipales, que fueron uno de los temas que se tocaron hace bastante tiempo atrás y la multigremial solicitó a través de la Comisión de Régimen Interno poder estar en este espacio y poder dar respuesta a una carta que fue leída ya con anterioridad y de pleno momento de la administración municipal y de los departamentos correspondientes. Así es que esperamos que hoy día podamos tener avances, información, después de la última reunión recibimos el llamado de jurídico en donde ya en el primer día se tomaron medidas con respecto a un plazo para las distintas respuestas que necesita la multigremial y los funcionarios y dirigentes. Damos la bienvenida también a la señora administradora y a don Eugenio Trincado, Víctor Muñoz. Y bueno, también recibimos el llamado de gestión de personal. Hola, Marcelo. Hola, hola. que nos informan que efectivamente se está trabajando sobre el tema que la administración ya ha dado las directrices correspondientes para poder dar respuestas a los diferentes puntos expuestos por la multigremial, que respalda alrededor de 1.500 funcionarios. Por lo tanto, para que no le demos más vueltas, para que vamos a avanzar, porque entiendo que a las 12.30 por ahí también hay otra Comisión de Educación, en la tarde también hay otra Comisión, así que va a ser un día lleno de comisiones. Quiero dejar a la Administración para que así podamos contextualizar después que se hizo la presentación el viernes pasado, no, ya van dos semanas ya, de la multigremial, la presentación que se hizo en esta Comisión de Régimen Interno, para que podamos retomar, ¿cierto?, lo que fue la primera comisión y en ese contexto ir dando respuestas, ¿cierto?, para que después los dirigentes puedan tomar la palabra. Bien, dejamos entonces la palabra a la Administración. Buenos días a todos y todas, en relación a la carta que recibimos de distintas asociaciones hace unos días atrás, se ha trabajado en preparar una respuesta, la verdad es que es bastante la información que se ha tenido que recopilar, y ustedes saben también la situación en la que estamos por el tema de la pandemia, que hay muchas personas que están en teletrabajo, entonces ha sido un poco más lento la recopilación de la información. Sin embargo, las unidades municipales han trabajado arduamente para completar estas informaciones solicitadas. De acuerdo, incluso lo que habíamos conversado, concejal Barraza, hace unos días atrás, nosotros creemos como Administración, para poder ir avanzando en estos distintos temas, y dado que también hay otra comisión a las 12, y después tenemos otra a las 3, lo que le había conversado yo la semana pasada, es dividir en tres partes nuestra exposición y respuesta sobre la carta. Una primera parte, que es todo lo referido a los sumarios administrativos, que esperamos lo podamos ver de aquí a las 12, porque es un informe bastante contundente que ha preparado la dirección jurídica, es bastante largo, entonces nuestra propuesta es que veamos hoy día todo el tema de sumarios administrativos, concentremos en una próxima sesión del régimen interno, todo lo relativo al personal, a las contrataciones, a denuncias, y todo lo relacionado con el Departamento de Gestión de Personal, y una tercera sesión para ver todo lo relacionado con la pandemia y las EPP, porque todas son de una gran cantidad de información que al menos, al menos, va a tomar un par de horas, yo creo que un poco más, cada una. Entonces, hoy día está preparado, justo hoy día además ya volvió de su licencia Nicolás Guzmán, y va a ser él quien exponga el trabajo realizado por la dirección jurídica respecto al tema de los sumarios. Bien, la pregunta mía es si hay algún tipo de información que podamos darle en estos momentos a la multigremial. Y claro, presidente, si usted me permite indicar la exposición. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla, presidente. No sé si ahí los asistentes presentes en la comisión pueden ver este informe. Sí, se ve. Sí. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, perfecto. Qué bueno. Cualquier inconveniente me van diciendo, y yo lo voy explicando, corrigiendo, para dar curso a la siguiente información. Lo primero, presidente, es que se ha preparado este informe. Este informe es un informe preliminar, no es el informe definitivo, toda vez que el requerimiento de información que han formulado las distintas asociaciones a través de la Comisión de Régimen Interno incluye, como ha señalado la señora administradora, una gran cantidad de información y datos que hay que recopilar. Se ha hecho el esfuerzo para poder recopilarlo, pero hay algunos puntos que están pendientes. Por ejemplo, el número de denuncias o querellas o acciones en general que se han interpuesto ante el juzgado de garantía o denuncias ante el Ministerio Público que derivan de los sumarios. Esa información se está levantando y va a ser agregada al informe final cuando se responda por escrito este informe. Por lo tanto, eso es lo segundo que le quería decir, que este informe va a ser respondido por escrito al Consejo Municipal por intermedio de la Comisión de Régimen Interno. Eso como cuestión general. Entonces, yo, como metodología, presidente, voy a proceder a dar lectura al informe que hemos preparado y en este informe nos abocamos en primer lugar a determinar o a señalar para poder exponer cuáles son los aspectos generales que rigen los distintos procedimientos disciplinarios. ¿Por qué esto es importante? Es importante sobre todo porque los procedimientos disciplinarios que se encuentran en curso, presidente, tienen el carácter de secreto. Por lo tanto, yo no me voy a referir al contenido particular de aquellos procedimientos disciplinarios que se encuentran en curso para no vulnerar el secreto sumario sin perjuicio que en parte de la exposición sí me voy a referir a dos sumarios en particular que han sido tratados en comisiones anteriores y que están terminados y que por lo tanto la información de ellos es información pública. Me voy a referir a esos dos sumarios en particular y luego para terminar la exposición voy a señalar las medidas que se han tomado y que se implementaron y que se están implementando No se escucha absolutamente nada. ¿Se escucha? Sí. ¿Presidente, se escucha? Estamos escuchando. Ah, ya. Que Carolina dijo que no se escuchaba. Entonces, por eso paré la intervención. Ya, continúo entonces. Entonces, la exposición va a terminar con las medidas implementadas y que se están implementando para darle celeridad a los procesos y a los procesos pendientes y poder llegar prontamente al término de los mismos, ¿ya? Dentro de los plazos que se manejan. Entonces, voy a comenzar. Los procedimientos disciplinarios son procedimientos administrativos destinados a acreditar la existencia de responsabilidad administrativa. La importancia que tiene un procedimiento disciplinario es que la sanción... Presidente, disculpen. Le pido la palabra. Sí, Carolina. Adelante. Disculpa, Nicolás. La verdad es que no. Esto no es lo que nosotros solicitamos. Porque la verdad es que un relato que nos haga jurídico en un lenguaje que, por supuesto, yo le voy a explicar que salvo la señora Ada, ningún otro dirigente es abogado. Por lo tanto, lo que nosotros pedimos hoy día fue poder presentar nuestro comunicado. Cuatro, estos informes nosotros los queremos para poder evaluarlos. Revisarlos nosotros como multigremial, revisarlos con nuestros asesores legales. Esto no es lo que nosotros pedimos. Nosotros pedimos los informes para analizarlos y en la comisión especial que estamos solicitando hace semanas, ahí se puede establecer y se puede dar esta lógica de conversación, de revisar los puntos, ¿no es cierto?, con la administración, con Nicolás, por supuesto, pero no que nos relaten una historia, porque eso no es lo que nosotros estamos pidiendo. Es casi como un tapabocas más que una solución, perdón. Esto nosotros necesitamos revisarlo con tiempo, entonces esto no cumple lo que la multigremial necesita. Y eso lo digo en nombre de todos los dirigentes que están viendo esta reunión y que la verdad que consideren que se agradece el trabajo, se agradece de verdad que se esté trabajando, que se esté revisando, por supuesto, eso es la se te corta el audio. Pero no la forma que la entregan, eso es los asesores, y después referimos se te corta el audio. Tengo problemas con la conexión, denme un segundo. Gracias. ¿Aló? Sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, me escucho. Lo que pasa es que estoy con el computador, la parte visual, y con el teléfono la parte audio porque tengo un problema con el computador. ¿Me escuchan ahí? Me escucha bien. Perfecto. Me escucha bien. ¿Pueden apagar la pantalla? Sí, sería bueno sacar esto, por favor. Ya, ¿hasta dónde quedaron? ¿Qué parte les vuelvo a repetir? Todo, todo. Repita todo nomás. El objeto de las solicitudes que ha hecho la multigremial tiene relación con poder, primero que todo, estar en el consejo junto con todos los concejales y con el alcalde y presentarle nuestras demandas. ¿Cuáles son? Se han conversado, el tema de maltrato, ¿no es cierto? El tema de acoso laboral y sexual y el tema de contingencia COVID. El informe de los sumarios, por supuesto que nosotros agradecemos el trabajo que se ha realizado. No obstante, ese informe tiene que llegar a la multigremial y nosotros analizarlo con nuestros asesores legales y en una cancha pareja, entendiendo todos, todos, ¿no es cierto? Lo que se está hablando ahí, y verlo en la comisión especial que estamos pidiendo, ¿no es cierto? Que todavía esperamos que la autoridad se pronuncie si la va a hacer o no la va a hacer, que ese es el tema. También se puede negar. Lo conversamos esto en la reunión anterior. Nosotros necesitamos expresar lo que necesitamos al alcalde con todos los concejales, ¿ya? Esto nos sirve un relato de Nicolás porque Nicolás es abogado y nosotros la única que es abogada es la señora Ada. Por lo tanto, podemos entender ciertas cosas, por supuesto, pero no todo. Yo creo que ese informe es para nosotros, ¿no es cierto? Y eso es previo un acercamiento donde, chicos, aquí están los informes, nosotros tomarnos un tiempo también para analizarlo con nuestros asesores y volver a tener una reunión. Esa es la dinámica de lo que nosotros pretendemos. No que nos cuenten un relato y después nosotros mandarles a decir, o sea, no tiene sentido. Yo siento que respeto el trabajo que están realizando los colegas para poder entregar estos informes, pero no es la forma que nosotros estamos esperando recibir la información. Entonces, por respeto a nuestra solicitud entendiendo súper claro lo que queremos. O sea, yo no sé dónde tengo las opiniones, la administración, algún acercamiento, se verá, esa es la dinámica, pero no leer dos horas de un relato, porque es lo mismo que hicieron en el consejo con una larga powerpoint, ¿no es cierto?, del cambio rodoviario, sin permitirnos al final poder manifestar lo mismo que vamos a manifestar ahora. Entonces, seamos serios y entendamos claramente lo que nosotros como trabajadores y funcionarios necesitamos. Por favor, presidente. Bueno, nosotros todos tenemos la mejor de la intención a través de esta comisión de régimen interno de poder aclarar las situaciones. Bueno, me queda absolutamente claro que hoy día el informe se lo puede llevar la multigremial para analizarla, ¿cierto?, y no dar la exposición. Ese es un punto, lo otro, ¿cierto?, es que ustedes puedan manifestar lo que realmente necesitan, ¿cierto?, para que podamos tener primero la audiencia que nosotros también la hemos solicitado o tener la participación en el Consejo Municipal y que el alcalde se pronuncie al respecto y dos o tres, ¿cierto?, es lo que ustedes necesitan saber, qué pasa con los sumarios para poder volver, ah, no, y tres, es la comisión que ustedes están solicitando, la comisión especial. No sé si es posible dar respuesta ahora, Nicolás Guzmán, en relación a esta comisión especial que la pedimos nosotros, también la está pidiendo la multigremial en ese sentido para volver a esa comisión, no sé si estoy bien o no, ¿cierto?, si falta algo para que así, ¿cierto?, esta comisión de régimen interno no, 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 no cause problemas. Falta la carta, presidente, disculpe, falta la carta, presidente, nosotros tenemos un comunicado y es el que le queremos manifestar a la administración y desde ahí esperamos saber cuál es la respuesta, si pueden dar respuesta a ellos o si tienen que esperar conversar con el alcalde para esta respuesta. Es muy sencillo, es lo mismo que usted está señalando pero formal, como estamos haciendo las cosas, como se hacen, ¿no es cierto?, de forma concordada. Sí, yo no sé si han tenido reunión de coordinación con la administradora o con alguien de la administración. Nada, nada, presidente. porque en el último, en el último, en la última comisión o en la primera comisión, ¿cierto?, que se hizo sobre estos puntos, me recuerdo que los iban a llamar, ¿cierto?, y que se iba a coordinar con ustedes, entonces, si no ha sido así, ya han pasado dos semanas. Ya han pasado dos semanas. Bueno, la presentación, entonces, tendría que, si es posible, Nicolás, hacerla llegar a la multigremial para que sea analizada también por los representantes, abogados de cada una de los, de las asociaciones, eso es lo que están pidiendo, ¿no? Así es, presidente. Necesitamos tener la información analizada por, también, abogados por parte nuestra, para que haya una visión más pareja, para que sea más pareja la cancha, porque si no es un lenguaje chino para nosotros. Muchas cosas no se entienden, hay muchos términos y tecnicismos que solo los abogados manejan, entonces, no, tiene que ser de un, tiene que ser traducido un lenguaje que nosotros entendamos, y desde ahí observar los puntos y en esta comisión especial que esperamos ser conforme, poder ver caso a caso si esto es, esa es la idea, esa es la idea, solucionar estos temas, entonces, yo básicamente le propongo la lectura de la carta, presidente, si usted... Sí, ningún problema, pero despejemos primero el tema de la presentación para que Nicolás nos pueda dar la respuesta, ¿cierto? Porque nosotros también desconocemos ese informe que hoy día está relatando Nicolás. Presidente. Luis, adelante. Buenos días a las damas, a los caballeros, mire, yo recojo la intervención de Carolina Arangui en términos de que ella lo que de forma nos está presentando una metodología de trabajo respecto a un tema tan relevante y que esa esa metodología debiera incrementar a la misma comisión de régimen interno. Hoy día hay una recepción de un informe, ese informe obviamente que tiene que tener un plazo para que las partes interesadas puedan hacer el análisis, levantar su conclusión, levantar los procesos de discusión y ahí generar nosotros el escenario adecuado, no solamente para los gremios, sino también para el COSOC y para los concejales y esto nos va a permitir tener elementos de juicio para poder desarrollar un diálogo con la administración adecuado a la importancia de los temas que se están desarrollando. Entonces, yo creo, presidente, que tome la iniciativa la presidencia de la comisión y desarrolle una metodología de trabajo porque obviamente es la instancia que hoy día se está dando para poder llegar a un punto de encuentro entre la administración y los trabajadores y también el Consejo Municipal y el COSOC que son los actores principales respecto al interés de lo que hoy día estamos dando en este tema que se nos entrega por parte del Departamento Jurídico. Esa es la propuesta, presidente. Sí, nos queda absolutamente claro, pero quiero despejar el primer punto o queremos, queremos todo, despejar el primer punto en relación a lo que estaba leyendo Nicolás. Ese informe ojalá nos pueda hacer llegar también al Consejo Municipal y a la multigremial antes de poder exponerlo para que así sea algo en conjunto. eso es lo primero, ¿cierto? Usted que está siendo de vocera de la multigremial ya, ahora usted está solicitando leer un documento. Así es. perfecto, adelante. Valparaíso, uno de septiembre del dos mil veinte. Presidente, me la va a hablar antes, quiero unas cosas de moción de orden. Perfecto, dígame, perdón, Carolina. Perdón, Carolina, buenos días a todos y a todas. Tres cosas que yo creo que son indispensables. no está la administración, está solamente el ayudante, no está la administradora, no está el secretario. Acabo de revisar la lista de los participantes y no aparecía. Bueno, perfecto. No está el computador mío, está con problemas. Solucionado el primer punto. Segundo, de la secretaría tenemos un lío. Yo no sé si volviendo Nicolás, él pasa a ser secretario o sigue siendo secretario de la Tania. y quién está de la secretaría porque aquí todo esto va a tener consecuencias. Por eso estoy pidiendo que esto esté resuelto. ¿Quién representa hoy día en esta comisión a la secretaría? ¿Quién es nuestro ministro de fe respecto a lo que está pasando? Y último, no sé si se informó al comienzo, yo de verdad que me incorporé como diez minutos más tarde, pero en el cementerio estamos con una huelga, por lo menos como una manifestación. Lo que yo estoy viendo en el video es que hay una manifestación en la puerta del cementerio de todos los trabajadores. Entonces, no es frecuente que nos pase esto y es un tema que tiene que ver con los trabajadores y dicen que es por el maltrato del director. Entonces, también pongamos esto en el contexto para que nos podamos entender porque si no, de verdad, esto puede escalar a unas situaciones todavía peor de las que estamos. Yo por eso pido que tengamos en consideración este hecho también. Eso, presidente, perdone la interrupción. Vamos a tocar el tema del cementerio una vez que podamos atender a la multigremia al concejal Buzcovich. Adelante, Carolina, por favor. Bueno, vuelvo a comenzar. Valparaíso, 1 de septiembre del 2020, alcalde Jorge Chad Fajardo, ilustre Municipalidad de Valparaíso, presente. Por intermedio y considerando los graves acontecimientos denunciados por las organizaciones a las cuales representamos como multigremial municipal de funcionarios y trabajadores, es que reiteramos la solicitud de que nos permite intervenir en la próxima sesión del consejo. Asimismo, reiteramos la solicitud de crear una comisión especial para ver dos temas. El primero dice relación con que necesitamos en forma urgente que se investigue los hechos constitutivos de hostigamiento laboral, acoso sexual y discriminación en contra de los trabajadores y funcionarios de esta entidad, en los que se han identificado como una práctica institucionalizada preocupante. En segundo lugar, es urgente revisar todo lo relacionado al protocolo COVID vigente para nuestros socios y socias, ya que encontramos varias falencias en el protocolo, como también la falta de protección para las funciones que realizan los colegas. Se ha mostrado poca preocupación en cuidar la salud y la vida de sus labores diarias. Estas obligaciones están determinadas por el artículo 37 del decreto supremo número 594 del año 2000 del Ministerio de Salud que aprobó el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Establece que debe suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores. Por su parte, el artículo 184 del Código del Trabajo preceptúa que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad de las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Aquí hacemos una breve cronología de los hechos. El 17 de julio fue la solicitud de intervención de la multigremial organización que representa a 1.500 funcionarios y trabajadores en el Comité de Régimen Interno donde se expresa la necesidad de diálogo con la autoridad para dar solución a diferentes problemáticas que nos afectan. El día 22 de julio se hizo una solicitud al presidente de la Comisión de Régimen Interno de la información de los sumarios pendientes y cerrados, sus fiscales y resultados. 19 de agosto, solicitud al alcalde de Valparaíso con copia al Honorable Consejo Municipal para crear comisión especial. 26 de agosto, solicitud al alcalde de Valparaíso con copia y al Honorable Consejo Municipal para participar en el próximo Consejo de fecha 9 de septiembre del presente año. A pesar de todas las gestiones señaladas anteriormente, no hemos tenido ningún tipo de acercamiento para dialogar. Creemos que es tiempo de ser escuchados, sin otro particular, Multigremial de Trabajadores Municipales Valparaíso que está firmando FAMUV, AFUAL, APROTEC, CITRACEM, SICOAVAL, Cooperativa Renacer y sus disidentes. Eso es, presidente. Bien, nos queda absolutamente claro cuál es el sentido de la carta, ¿cierto? Y que nosotros también lo hemos hecho saber especialmente al alcalde Jorge Char. el miércoles pasado también había alguna posibilidad de acercamiento pero tuvo que salir rápidamente a Santiago, nos llegó el correo a las 9, 7 minutos, ¿cierto? Que el alcalde no podía presidir y ahí supuestamente se iban a dar el pase a algún representante de la Multigremial o algún vocero para que estuviese en el consejo municipal. hoy día se reitera la solicitud, ¿cierto? Y además poder agradecer también a los funcionarios, hay funcionarios que nos han llamado como presidente de la Comisión de Régimen Interno en donde han hecho el trabajo investigativo, ¿cierto? Para dar respuesta a la carta que justamente hicieron llegar ustedes a la administración. ¿es posible que la administración ¿cierto? Nuevamente pueda coordinar la presencia de la Multigremial en el próximo consejo municipal? Esa es una pregunta. Lo otro, ¿cierto? es que el trabajo que se ha hecho desde el Departamento Jurídico con respecto a las distintas situaciones que se enmarcan en la persecución o en los acosos, los distintos acosos, ¿cierto? a través del Departamento Jurídico. Poder verlo y a lo mejor ¿cierto? poder dar una breve reseña, ¿cierto? de lo que se hizo para que podamos tener esa información y bueno, tenemos la información que nos llega desde el cementerio en donde también hay una falta de comunicación ¿cierto? con respecto al director y que también se enmarca en las solicitudes que hizo la multigremial en un rato más entiendo que estaría por acá el dirigente del cementerio y pedir entonces al Departamento Jurídico que nos remita por escrito ¿cierto? el trabajo que se ha hecho hasta el momento con respecto a la carta que entregó la multigremial y lo último es también responder por escrito lo que corresponde a esta comisión especial que nosotros en algún momento hicimos referencia y luego también hace referencia a la multigremial a través de un documento eso es no sé si se me escapa algo si podemos o si alguien cierto necesita decir algo damos la palabra en ese caso señor presidente si adelante me presento soy Juan Pablo Silva soy uno de los miembros de la directiva del sindicato citobal nuestra presidenta Natalia Corrales en esta en esta instancia no pudo estar presente producto de que tiene un problema de salud de hecho va a estar ausente un tiempo en el de alejada de de las funciones como presidenta del sindicato pero el sindicato sigue funcionando hasta que ella pueda retomar dado que el sindicato lo formamos todo y toda sus bases en conjunto y quería quería respaldar o o mencionar que comparto lo que comenta Carolina Aránguiz con respecto a que era habría sido lo ideal que en esta instancia hubiésemos podido como sindicatos y como quienes representan a la multigremial hubiésemos podido debatir o dialogar o presentar opiniones o dar recomendaciones con respecto al documento que Nicolás quería exponernos comparto lo que Carolina dice y pienso que era el procedimiento que se debía haber llevado a cabo dado que como muy bien lo dice Carolina somos muy pocos somos muy pocos las personas que o son muy pocas las personas que dentro del grupo tienen nociones jurídicas que le permitan entender comprender y analizar la terminología que ese documento pueda mencionar nosotros como sindicato presentamos y respaldamos a socios del sindicato y tenemos en proceso dos sumarios que vienen del año 2019 y es importantísimo para sanidad de de los socios y tranquilidad de los de los trabajadores honorarios y trabajadoras honorarios que se dé una pronta solución a estos procesos un cierre concreto que le permita a todos los trabajadores y trabajadoras que desarrollan funciones y a quienes en un futuro quieran formar parte del municipio no importando las administraciones que sientan la tranquilidad de que sus derechos son son respetados y que su condición de persona y de trabajador también es respetada entonces el avanzar en algo en respuestas concretas y que todos podrán podamos debatir analizar y perfeccionar es trascendental bueno dentro de lo que en su momento Natalia Corrales como presidenta comentaba con relación a los procesos sumarios y a las soluciones que a esto se le dé ella mencionaba Natalia mencionaba en su momento que es importantísimo también que se que se incluya o se se busque la forma de de que las personas o los trabajadores y trabajadoras que estén dentro de un proceso sumario puedan acceder a un profesional relacionado con el con el tema psicología realmente Natalia en su momento mencionó que ese profesional debiese ser un un psicólogo clínico para que pudiese acompañar en todo el proceso a las trabajadoras y trabajadores que ya sean denunciantes o al o al propio denunciado eh es importante dado que no es menor el proceso y la carga la carga emocional y el y el daño al desempeño laboral que las personas puedan tener eh estando dentro de un proceso de investigación de sumario y al no tener claridad de qué va a pasar con con su puesto de trabajo eh de qué forma se va a subsanar si va a continuar cercana a la persona involucrada o las medidas que se pueden tomar en un futuro para que no vuelva a suceder pese que ya estamos en este momento con un protocolo de acoso laboral pero hay temas que requieren que se perfeccionen y uno de esos temas que requieren perfección es el que el municipio pueda entregarle a los involucrados de un de un sumario como por acoso el acceso a un profesional psicosocial espero que espero que las próximas instancias que se den de consejo tal como lo dice Carolina Arangui se pueda participar de pleno y de lleno en este en esa instancia en ese momento para poder presentar y recibir respuestas y concretas a lo que ha sido un proceso de largo tiempo como es los acosos laborales y poder avanzar en lo que se viene ya muy pronto que es la implementación del trabajo presencial posterior al levantamiento de esta cuarentena que hay tal como se mencionó muchas falencias con respecto a la seguridad ante los trabajadores y la seguridad también para lo a quien se presta servicio que es los ciudadanos de Valparaíso eso quería mencionar señor presidente muchas gracias por la oportunidad muy bien se agradece alguien más nos llegó un comunicado cierto que dice los trabajadores del cementerio Valparaíso paralizan funciones antinegativas por Mugal sindicatos de trabajadores del cementerio municipales paralizan actividades dadas a la negligencia de la corporación municipal de Valparaíso dentro de las demandas de los trabajadores se encuentran lo siguiente test PCR dos equipos de protección personal tres ambiente laboral con alto estrés y situaciones de violencia cuatro trata a sus trabajadores de ladrones mencionando están hablando del director mencionando por ejemplo que los botiquines hay que guardarlos por posibles robos cinco directores que no dialoga remite los problemas a los subalternos y no se respeta el contrato colectivo transformándose en un en un problema de diálogo ahí están ciertas las distintas situaciones también del sindicato Citrasen cementerio uno dos y tres había pedido la palabra yo había pedido la palabra concejal hace un rato atrás se lo pedí en el chat vaya sí cedo no hay problema ahí cedo el trabajador también y después me anotó gracias prefiero que la pidan por acá nomás por favor es que como estoy con el problema del computador entonces no me dejo adelante han hecho ahora después Patricio ya dos cosas primero lamento mucho que no se haya dado la posibilidad de que el director jurídico expulsiera yo creo que hoy día se ha perdido una oportunidad de conocer el trabajo el trabajo que se ha hecho con respecto de los sumarios no es un informe técnico jurídico es un tema hecho para los dirigentes y para la comunidad en general lo puede leer cualquier persona no se necesita ser abogado para poder leerlo además muchos de los dirigentes tenemos conocimientos básicos de los elementos del sumario porque conocemos el estatuto administrativo en primer lugar y además de eso uno generalmente está ayudando colaborando con colegas que les ha tocado estar en sumario administrativo entonces uno maneja la nomenclatura básica de los sumarios administrativos yo creo que era la exposición la oportunidad de tener en vivo y en directo y poder hacerle las consultas necesarias al director jurídico con respecto al tema la verdad es que me quedo en la duda realmente con qué es lo que se quiere nosotros ya hace dos o tres viernes atrás tuvimos una primera reunión en que se escuchó se vio se dijo que íbamos a empezar viendo esta carta lo que hoy día era el director jurídico es la una parte importante de respuestas a la carta enviada por la multigremial era alrededor del 60% de la carta lo que hoy día se responde y en otra sesión habíamos propuesto nosotros responder la diferencia que eran los temas que se supone que le interesan a la multigremial y para los cuales también habían estado pidiendo esta comisión especial yo entendí que cuando en el consejo de hace ya más un mes de un mes atrás no se hizo formalmente una comisión especial para ver este tema era a través de comisión de régimen interno que íbamos a ver todos los temas relacionados con el personal porque dentro de sus objetivos que dentro del reglamento del consejo municipal la comisión de régimen interno está el tema de los funcionarios por ende daba para que viésemos los temas de la multigremial y que así lo habíamos establecido y que íbamos a empezar respondiendo a los temas de la carta para ir haciendo un trabajo con la multigremial o con los dirigentes mejor dicho porque formalmente no existe la multigremial quiero decirlo con los gremios que todos sí tienen su personalidad jurídica y que están algunos de ellos digamos no todos en realidad entonces la idea era ir dándole respuesta a estos requerimientos a través de la comisión de régimen interno entonces no sé significa que si ahora quieren que les enviemos y no no se exponga Nicolás entonces cambiamos y no es necesario incluso para nosotros hacer la comisión de régimen interno porque basta con que le enviemos el informe con la respuesta a la carta eso yo lamento porque era una instancia para conocer para conocer más detalles de preguntar y de debatir en esta comisión yo así lo había entendido entonces creo que no estamos perdiendo una oportunidad de que hubiera expuesto el director jurídico con respecto a eso eso eran nuestros compromisos como administración poder responder a esta carta venir a la comisión de régimen interno y seguir viendo estas situaciones ya como les decía yo han trabajado arduamente la dirección jurídica y el departamento de gestión de personal para la elaboración de las respuestas que se habían requerido entonces eso es un proceso que ya está casi terminado entonces voy a pedir que para la próxima vez entonces mandemos por escrito el informe ahora yo creo que el tema hay que planteárselo yo lo que puedo hacer es plantearle al alcalde lo de la comisión pero yo entendí que había quedado claro en el consejo de que no se iba a hacer una comisión especial y lamento mucho pero tengo que retirarme justamente voy a tener que ir a ver el tema del cementerio me voy a ir a cóndel en unos minutos más gracias solamente decirle que se están omitiendo algunas cosas nosotros como consejo municipal respaldamos plenamente la multigremial punto uno creo que no son aceptadas cierto lo que usted lo que usted ha dicho que no se reconoce a la multigremial no 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 hay para qué eh hacer eso o decirlo de esa forma eh lo otro es que en el intertanto lo que los dirigentes están solicitando es una comisión especial ¿eh? independiente lo que va a hacer la comisión de origen interno pero a ellos no le han contestado y le han mandado a usted le han mandado a todos cierto el correo entonces no es que aquí no se haya se haya perdido una oportunidad quizás cierto efectivamente yo encuentro la razón porque nos pasan la cuenta presidente también a nosotros cuando no nos no nos entrega la documentación y llegamos cierto a ahí a poder dar una opinión sin tener la información que corresponda entonces yo lo encuentro súper lógico porque hay que molestarse por eso claro que se agradece cierto todo el trabajo que ha hecho el departamento jurídico y quizás invirtieron mucha hora ahí para poder dar respuesta a la exposición no lo miremos de esa forma si hay que hacer comisión de origen interno lo hacemos si no hay que hacer comisión de origen interno no lo hacemos el compromiso era que usted se pudiera apuntar con la multigremial hacen dos semanas atrás entonces si pasa un día más un día menos me haya pedido la palabra Patricio Carvajal hola buenos días presidente COSOC compañeros que están bueno yo respaldo completamente lo que dice Carolina todo lo que ha expuesto ella es la voz misma de nosotros como dirigentes lamento que la señora administradora violente una vez más a la multigremial como asociación como trabajo que tenemos porque eso es violentar eso es desnostar nuestro equipo de trabajo que estamos haciendo y soltamos conformación para que ella lo sepa siendo que ella también fue dirigente pero de lo barnechea no ha sido dirigente de municipalidades las cuales tengamos realmente problemas como la municipalidad del paraíso también es muy violento dentro de las peticiones que se le pidió a jurídicos al administrador es que el acosador sexual se ande paseando con una torta haciendo que la persona involucrada tuvo que retirarse del municipio para no seguir siendo expigada dentro de los puntos tan importantes que tenemos dentro de la de las peticiones que hemos hecho está el tema del acosador sexual mientras él sigue ganando su dinero tres millones de pesos tranquilamente recibiendo tortas en otros lados y eso para que lo sepan todos los concejales que no no que sea uno dos ni tres igual son diez concejales los diez concejales tienen que estar en línea cuando se tienen que ver los trabajadores porque aquí nosotros no mentimos por algo representamos mil quinientos trabajadores que nos creen y para nosotros es violento es violento que lamentablemente la señora administradora recalque muchas oportunidades que no somos una multigremial reconocida porque eso es malo y le hace mal a la salud o a la sanidad laboral hoy tenemos el caso de cementerio seguimos con agresiones siendo que hemos pedido investigaciones y todo y siguen las agresiones verbales los malos tratos hacia los trabajadores hace pocos días yo anduve por cementerio anduvimos y también notamos un ánimo no muy grato hacia los dirigentes y trabajadores yo no sé si es una práctica que se está ejecutando en estos últimos meses hacia la presión de los trabajadores pero es lamentable así que bueno presidente darles las gracias por haber escuchado Carolina me molesta mucho me molesta para que no se diga que soy violento tampoco pero me molesta mucho de que la señora administradora no esté en nuestro trabajo como multigremial ya así que fuerza a los compañeros de la multigremial fuerza a los 1500 trabajadores y a todos los que se van a sumar así que seguimos adelante muchas gracias presidente bien seguimos con las palabras actriz venía la señora Carolina antes Carolina no por favor le cedo señora Astrid usted estaba primero si yo quería hacer una acotación pequeña pero la espero por favor buen día Astrid Yarsón vicepresidente del COSOF bueno primero quisiera manifestar una real preocupación por el estado de situación de avance de de esta situación problemática que se había considerado prioritaria y urgente resolver en la primera donde se plantearon los testimonios y las denuncias sobre las cuales todos quedamos bastante impactados en segundo lugar en esa sesión se solicitaron y también de mi parte una serie de documentos ¿no? y también algunas orientaciones fijaciones de cómo abordar este procedimiento y estoy estimando que nos están cumpliendo por lo menos por lo menos se pidió ¿no es cierto? en primer lugar el reglamento de sumario que don Nicolás rápidamente nos anexó el link cuya normativa la 437 corresponde al año 2006 es decir estamos con un reglamento o una normativa de sumario administrativo o investigaciones sumarias correspondiente a la municipalidad de Valparaíso que tiene 14 años de atraso me la leí ya y interés personal ante la situación que estamos viviendo hice comparaciones con otros municipios don Nicolás sabe bien y me imagino que la administradora también que es un documento de dos páginas y media que tiene 14 puntos ya pero que tiene una serie de deficiencias y por lo tanto de sexualizaciones correspondientes justamente a una de las preocupaciones que han manifestado los trabajadores que es la lentificación de los procesos sumarios y administrativos he visto municipalidades donde estos procesos a tiempos actuales duran 21 días y máximo 70 días y lo he visto en muchos municipios sin embargo acá no es cierto se ha planteado que estamos con sumarios de larga data ¿no? por lo tanto también me gustaría preguntar si a propósito del documento que se había que se iba a exponer qué orientaciones se están utilizando ¿ya? y si vienen en ese documento para otorgar un marco ¿ya? a la aplicación de los sumarios administrativos y de las investigaciones sumarias ¿ya? porque en ese en ese reglamento que disponemos y que usted nos hizo llegar don Nicolás no queda claro solo queda claro en algunos aspectos específicos también se pidió el protocolo que se tuviera a la vista el protocolo del municipio respecto a acoso violencia acoso etcétera también se pidió ¿no? la presencia de la persona nueva que se nombrara y que correspondiera que estén de recursos humanos en el municipio que tampoco veo que haya alguien que la represente o lo represente también se pidió el audio lo pedimos varios en realidad lo pedimos nosotros como COSOC también lo pidieron varios concejales y también se solicitó dado la urgencia la premura ¿no es cierto? y la gravedad de los hechos relatados en aquella sesión que se pudiese establecer un cronograma y una metodología de trabajo que me parece que sigue siendo ausente y me preocupa también que efectivamente la parte de la administración no esté presente tanto ¿no es cierto? la Secretaría Municipal como aquellos que tienen relaciones con estos temas que han sido solicitados y nuevamente solicitados por el trabajador del sindicato honorario es decir poder poner un resguardo un tono un clima para una situación tan compleja que se está viviendo y que parece que va en aumento más que en búsqueda digamos de soluciones más rápidas quisiera manifestar respecto a las palabras de la administradora que lo anoté textualmente esto no se está haciendo porque se supone que le interesa a la multigremial yo me imagino que se está haciendo porque le interesa al municipio pues es el capital humano más principal que tiene para el desarrollo de su tarea y su política pública y acabo de recibir también de parte del COSOC que el municipio la avenida argentina está cerrada está lleno de carteles la gente dice que no contestan los teléfonos que no hay atención de diferentes situaciones ¿no cierto? que son prioritarias de atender entonces yo me estoy preguntando qué es lo que está sucediendo ¿no cierto? respecto al funcionamiento mínimo del municipio puedo entender puedo comprender la situación de pandemia y esa excusa recurrente que se ha planteado la comprendo pero si esto es un tema prioritario y urgente yo presidente creo que se debería solicitar todos los recursos necesarios para zanjar esto lo más prontamente posible y no al revés y ponernos al tono de la supuesta normalidad que tenemos del municipio porque obviamente en esas condiciones no se puede avanzar se avanza cuando se pone como tema prioritario ¿no? y eso yo no lo estoy observando así que quisiera sugerirlo y por último quería decir que nosotros como COSOC mañana teníamos sesión ordinaria correspondiente al mes de septiembre y en nuestra cuenta de vicepresidenta obviamente este tema como otros tan relevantes municipios está presente por lo tanto igual lamento que vaya mañana al pleno de nuestro consejo nuevamente sin la información correspondiente y como ustedes saben está dentro de nuestras atribuciones también tener esa información muchas gracias Muy bien ¿alguna otra observación aporte? ¿Puedo decir algo presidente? Adelante Me sorprenden las palabras de la administradora no me dejó porque porque primero para poder entender lo que ella tenía que presentarnos o la administración tenía que presentarnos tenía que juntarse con nosotros y escucharnos así de simple cómo va a entender lo que queremos y se lo voy a clarificar en esta instancia lo que nosotros queremos primero es resolver los temas de acoso laboral y sexual dentro de la municipalidad acercar las brechas entre el trato que tienen los funcionarios de carrera respecto de los funcionarios de esta administración en todos los sentidos en términos de sueldo cuando llegaron y en términos de cómo se castigan o cómo se eluden ciertas situaciones por proteger personas de esta administración son temas que estoy tirando al aire directores sacados de sus puestos funcionarios de 40 años destituidos ya conocimos el caso Guillermo Cruz pero como dos más entonces la idea de la comisión especial es sentarnos dialogar ya con los informes que nos entreguen respecto de lo primero que nosotros solicitamos nos sentamos y ahí Nicolás mire sabe que tenemos duda en este punto ahí se hace la conversación mire tenemos este caso puntual Juanito Pérez le pasó esto esto el sumario lleva dos años en el cajón qué pasó con el sumario de esta persona qué pasó con la denuncia de esta persona que no se transformó en sumario y ahí empezar a solucionar los temas porque esto sería como tripartito ¿me entienden? esto es la municipalidad representada por la administración los trabajadores los funcionarios y los concejales que tienen el rol fiscalizador y que hoy día son los que nos apoyan para poder tratar de poner en la mesa el diálogo entonces no es una cosa antojadiza no puede llegar a una comisión de régimen interno a contarnos una historia cuando no es lo que se requiere porque eso es como ya para calmar el tema es como para poner un parche es un tapabocas es una mascarilla porque no no soluciona aquí donde donde está el debate esto es una cosa en conjunto porque si no yo podría sentarme aquí oiga permítame cuatro horas y le voy relatando toda la historia de los colegas con problemas pues entonces esa es la dinámica cómo voy a relatar yo cuatro horas eso y no va a tener intervención tampoco la administración si esto es una cosa tripartita entonces y no desconozca señora Cecilia la multiremial porque yo he visto muchas organizaciones dentro de la municipalidad que jamás le han puesto atajo mujeres autoconvocadas que no representan a las mujeres y que jamás apoyaron a la acosada sexual hablemos las cosas como son el problema es que le sacan el quite si esto es bien simple quieren recibirnos no quieren recibirnos y ahí nosotros iremos tomando las medidas que correspondan qué voluntad va a existir de parte de los funcionarios señora Astrid si estamos con estos problemas imagínense fuimos a cementerio fuimos a visitar a los colegas está trabajando como un tercio del plantel que se necesita los colegas al borde de las lágrimas por el maltrato y no nadie le ha hecho un PCR nadie claro porque eso no sale en el diario como como los PCR que hicieron gratuitamente en las ferias son recursos de toda la ciudad y los primeros y los de cementerio ellos no tienen el riesgo así como puede ser llegan los muertos de COVID ahí y no le han hecho PCR ya entonces ahí nace la otra parte que es la contingencia porque vamos a tener que volver a una normalidad y para eso tenemos que ver que se cumpla la norma porque eso lo exige la ley no lo exijo yo no hay antojadizo si no han tenido la capacidad de visualizar cómo deben prepararse las dependencias municipales para poder atender a la gente perdónenme eso es un tema de la administración nosotros nos hemos puesto a disposición para poder generar ayuda yo soy parte del comité paritario junto con la señora Loli en la avenida argentina y cada dependencia tiene su comité paritario ellos también debieran estar en esta comisión especial y tendríamos que hablar de las condiciones todas esas cifras millonarias que muestran de arreglo en los cuarteles y usted va y se da cuenta que han cambiado cuatro cerámicos con cosas de la bodega San Ignacio dos llaves y resulta que son trescientos millones en arreglo y los colegas todavía se bañan con agua fría entonces por favor seamos serios si la verdad si aquí despotricar esto es como me parece como un arrebato de niña me llama la atención Cecilia yo te conocí te conocí como dirigente cuando tú eras dirigente a la barnechea y tenías un pensamiento profuncionario por eso eras dirigente yo te pido que busques eso en tu interior y nos escuches y le digas al alcalde que de una buena vez se siente a conversar con nosotros porque los alcaldes pasan en nuestra casa en nuestra familia nuestros colegas están afectados basta qué tiene que suceder qué más tiene que pasar ya eso es por si no le quedaba claro a alguien creo que ahora queda lo suficientemente claro muchas gracias presidente muy bien alguien más quisiera sugerir que para no largar esto que de verdad se establezca una metodología de trabajo y un cronograma al menos lo que respecta a la comisión correspondiente usted presidente mire a mí en realidad no me correspondería lo que yo quisiera pedir que de una buena vez la administradora se pueda juntar con la multigremial más los departamentos correspondientes en el área administrativa tendrían que realizar y levantar esta metodología para que quede ya zanjado esta situación no es posible que las comisiones estén haciendo el trabajo administrativo en cuanto a poder dialogar también con los dirigentes entonces creo que aquí la señora Cecilia es fundamental que nos dé fecha que les dé fecha y hora para que se puedan sentar de una buena vez cierto y poder aclarar esta situación con respecto a la metodología de cómo se va a hacer la comisión de régimen interno siempre va a estar abierta siempre para poder exponer y poder ellos lo que quieren cierto a su vez en segundo punto una una comisión especial que esté el comité paritario cierto que esté bueno una comisión tripartita donde estén todos los pero que se haga esto y que se diga yo comparto eso cuál es el problema de de poder decirlo me hayan pedido las palabras no sé quién más Osvaldo Osvaldo Iván ya adelante solamente decir que lo que estamos pidiendo ya hace bastante un tiempo importante son las dos cosas que no quiero ser reiterados pero son las dos cosas que tener la oportunidad de poner en el consejo frente al alcalde la presencia del alcalde esto es temática cuando parece la comunicación a lo mejor si apaga el video se te puede escuchar mejor ok ok escúchate cortado ahí se escucha ahí parece que un poco mejor se escucha o no se escucha si no se escucha bien ahí se escucha bien sí se escucha ¿se escucha bien? bueno sin ser reiterativo son dos cosas que el alcalde nos reciba en la próxima sesión del consejo y eso lo estamos pidiendo ya hace un tiempo prudente y que se forme esta comisión especial y yo creo que están los ingredientes dados ya el reglamento del consejo municipal dice que cuando la situación lo amerita el alcalde podrá constituir o pedir una comisión especial y creo que las condiciones y como se está dando el tema yo creo que la situación más que lo amerita para que el alcalde proceda entonces depende de la voluntad del alcalde lamentablemente yo lo personal y también como la mayoría pensamos en lo mismo yo sigo esperando espero que el alcalde nos reciba hemos formalizado la solicitud para que nos reciba por lo tanto basado en lo que es también la ley si no lo recibe a mi juicio estaríamos en presencia en una práctica antisindical porque en el consejo en el consejo me parece él le dio la oportunidad a dirigentes cierto y se expresara en el consejo en una forma totalmente introspectiva también y en su despacho entonces yo creo que aquí la ley pareja no es dura todos tenemos la opción y el derecho de hablar en el consejo municipal y con mayor razón decírselo en la guerra alcalde no está problemático así que yo reitero si no nos recibe yo creo que estamos en presencia de una práctica antisindical eso presidente muy bien Iván ya bueno yo espero que atinemos todo y que de verdad esto no no escale porque lo que estoy viendo es que por un lado la señora administradora doña Cecilia dice o sea no tienen existencia legal la multigremial es un dato efectivamente diría organizarse cuesta un poco más dado la pandemia pero es un dato administrativo aquí lo importante es que hay una coordinación de los dirigentes de la mayor parte de los trabajadores de la municipalidad representada por esta multigremial entonces hacerse el cucho porque no existe el papelito que diga no existe el legate y tienen este rut no nos vamos a continuar ok hagamos que firmen todo y sigue siendo la multigremial y es lo mismo entonces denostarnos por el hecho de que no tienen existencia legal como multigremial es francamente ir por el camino errado ir por el camino largo porque eso lo que va a hacer es complicar aún más las cosas más fácil es reconocer que existe porque en el hecho existe y en el hecho están coordinados y es un hecho entonces para qué insistir que no cuando en el hecho es sí que no está el papelito sí no está el papelito y cuántas cosas hacemos nosotros sin tener ni un papelito o sea si nos queremos apegar a la norma apeguémonos entonces apeguémonos en todo pero no es lo que nos conviene y no es lo que no nos conviene porque si no es muy fácil administrar de esa manera eso es lo primero que quiero decir lo segundo la reunión que tiene que dar el alcalde a los dirigentes gremiales es del todo pertinente y es completamente normal si hasta las empresas privadas los directorios o los administradores reciben a los sindicatos como en una municipalidad de izquierda con un alcalde de izquierda no va a entender que lo lógico es conversar con los trabajadores o sea esto es como el mundo al revés es como que camináramos en las manos y no en los pies yo de verdad que no comprendo cuál es el sentido de 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 la obstinación tal como dice Arangui las dos consejos atrás llevó a tres dirigentes gremiales a hablar directamente de su espacio desde la misma transmisión que estaba haciendo él y ahí no hay ni un problema y ahí no hay ni un problema no sabemos si esas tres organizaciones son legales no son legales tienen las cuestiones que tienen tienen o no las tienen no sabemos pero no importa son los dirigentes y los escuchamos y hablamos y les planteamos y todo lo demás no hay drama la legitimidad que tiene cada uno de los dirigentes está dada porque lo elige su gente punto la administración le guste no le guste son esos los dirigentes y tienen que conversar con eso no hay más y en esto hay que tener una sola línea porque si no nos metemos en un berenjenal donde no vamos a salir más yo de verdad creo que la administración se va a poner alcalde tiene que recibir a los dirigentes gremiales pero es que es de toda lógica es de toda lógica si no lo hace efectivamente tienen que recurrir a los concejales los concejales lo que le vamos a decir vamos al próximo consejo y armemos entonces una pata de pollo y la verdad que así lo único que conseguimos es que esto se transforme en una escalada de puras complicaciones que se pueden evitar si lo que necesitamos es resolver temas concretos aquí se han planteado una lista de gente que se siente agredida nadie quiere revisar el caso a caso públicamente porque eso tiene una metodología y todos más o menos entendemos cómo funciona pero esa metodología otra vez no puede durar una eternidad no puede ser que hayan sumarios que duren años años en los que algunos le echamos y a otros rápidamente los echamos fuera entonces de verdad en esto hay doble estándar y de lo que se trata justamente es que unifiquemos el criterio para que eso no se repita obviamente obviamente los concejales en la medida que la multigremiar cada uno de los sindicatos nos vayan planteando sus problemas los vamos a escuchar lo hemos hecho en esta comisión lo hemos hecho en la comisión de educación lo hemos hecho en la de salud lo hemos hecho en la de en la de finanzas es decir lo que hemos ayudado es a tratar de abrir esos espacios del diálogo porque el diálogo es la única manera que nos entendamos entre las personas entre la los estamentos que forman este este conjunto que se llama Iluche Municipalidad del Paraíso de manera que yo toda la disposición que sea en una comisión especial que sea en la comisión de régimen interno técnicamente da más o menos lo mismo pero si quieren que sea una comisión especial que sea comisión especial cual es el atado no tengo ni un drama pero aquí si por eso no nos quedemos en las marquitas sino que vámonos al fondo vamos a resolver los problemas para que mejore el ambiente mejorando el ambiente mejora el trabajo de todos pero que duda cabe que duda puede caber si ese es el camino que tenemos que recorrer gracias presidente bueno gracias Iván nos queda claro cierto lo que está solicitando a través de esta comisión la respuesta que el alcalde reciba la multigremial en el próximo consejo municipal y la respuesta de la multigremial con anterioridad se solicitó el informe ¿está con el micrófono encendido Iván? vamos a partir con anterioridad se pidió cierto el informe que había preparado la el departamento jurídico ¿verdad? eso es creo yo que ya no ¿sí? presidente buenos días buenos días tiene un brillo ahí en la en la cámara que no no lo deja ver su no creo que calvicie digamos no no es un brillo el sol parece que le da ahí en la ventana no me refiero a la calvicie secretario tesorero tesorero por favor Marcelo le doy completamente absolutamente el punto a la caro es totalmente cierto lo que ella habla pero hoy me detengo denme el minuto para explicarles que en este momento estamos en una manifestación nosotros aquí en el cementerio no llegó el director de cementerios no llegó gente de la Cormuval no llegó gente de la alcaldía ciudadana a conversar con nosotros en todo lo contrario llamaron a la fuerza pública siendo que aquí en el cementerio nosotros tuvimos más de dos meses gente acampando y nos fueron capaces de hacer eso y nosotros que estamos pidiendo diálogo con la alcaldía con la con la corporación nos mandan a los carabineros entonces por favor apliquemos un poquito de criterio por favor si queremos mejorar las cosas nosotros estamos pidiendo diálogo diálogo conversar arreglar las cuestiones aquí relativas al cementerio y nos mandan los carabineros presidente por favor yo le pido que tome carta en el asunto usted también como concejal porque no es justo el trato que se nos está dando nosotros como trabajadores estamos tremendamente estresados el director imagínate que el director hoy ni siquiera ha aparecido por el cementerio entonces que señales le estamos dando a los trabajadores esto no tiene nada que ver con temas políticos es un malestar que los mismos trabajadores piden que hagamos brazos caídos porque no dan más de la situación que estamos viviendo pedimos diálogo y que nos dicen le enviamos a los carabineros entonces de verdad por favor tomen carta en el asunto ustedes como los fiscalizadores de la municipalidad la gente también está tremendamente sorprendida con esta situación de verdad estamos estresados estamos mal estamos muy mal muy mal no sé en qué puede terminar esto o sea aquí la pedida es que nos ayude a nosotros como trabajadores porque definitivamente el director del cementerio no es un interlocutor válido para nosotros ya aquí los trabajadores no lo quieren la dirigencia tampoco lo quiere por sus malos tratos que ha tenido con nosotros imagínense que hoy no está aquí presente entonces si la consigna de la alcaldía ciudadana y de la corporación ha sido el trabajo en conjunto con los trabajadores es otra alcaldía de otra ciudad porque aquí no ha pasado aquí particularmente el cementerio no ha pasado estamos pidiendo diálogo estamos pidiendo conversar arreglar las situaciones y nos mandan los carabineros entonces qué señal tienen los trabajadores más enrollaos más enrollaos una consulta más allá del video que está corriendo donde tú planteas las demandas que están exigiendo podrías explicarnos en este espacio estas demandas por favor fundamentalmente las sectoriales en las que apuntan directamente son seis puntos el primero nosotros como somos las últimas líneas digamos en la cadena del coronavirus solicitamos formalmente hace varios meses que nos hicieran los test de PCR no nos han hecho no han dado respuesta nada ya hemos pedido explicaciones por el tema de los equipos de protección personal este mismo sindicato ayudó mediante la comisión a conseguir dinero para este ítem hoy a veces tenemos falencias con el tema de los EPP también un punto que hay que revisarlo el ambiente laboral nuestro tercer punto es el ambiente laboral de alto estrés que estamos viviendo que se están relacionando con situaciones violentas dentro del cementerio entre trabajadores bajo este test laboral en el cual el director no ayuda nada imagínate que en un cuarto punto el director del cementerio nos ha tratado de ladrones en varias oportunidades incluso hoy tiene los botiquines guardados bajo llave porque dicen que los pueden robar imagínense bajo siete llaves los botiquines en caso de cualquier emergencia no tenemos botiquines para poder atender a un compañero otro punto también es que el director no dialoga con nosotros ni tampoco con los trabajadores siempre él remite remite a otros estamentos dentro del cementerio con los subalternos entonces la figura de él la práctica no apoya y el sexto punto que es el más importante que él no respeta los contratos colectivos nosotros tenemos contratos colectivos que están ganados cuestiones claras que la justicia dice esto se hace esto no y él se ha transformado en una especie de interpretador de contratos colectivos diciendo a este se le paga este no este si este no entonces y esos son los puntos más digamos más fuertes y el tema que no estamos siendo escuchados y que las mismas las mismas bases solicitan que nos manifestemos con un paro de brazos caídos concejal no sé si le respondo a su pregunta señor Reyes sí estamos ok gracias y el tema es que también solicitamos el diálogo y hasta el día 2 el diálogo no existe no han llamado ni de la Cormugal ni de la alcaldía entonces hasta qué punto vamos a estar así vivo existe un director director de relaciones laborales yo me recuerdo cierto que habían sostenido una una reunión con ustedes pero que no podía venir porque era de Santiago o reside en Santiago y no puede venir y esa es la pega que tiene que hacer cierto esa persona el director del cementerio también es de Santiago entonces aquí cierto hay un un problema yo creo que de carácter doméstico o sea eh no puede aludir cierto que por vivir en Santiago no puede juntarse con ustedes es la el trabajo que tiene él asignado en la Cormugal que el señor que tiene que hacer cierto la pega de relacionarse con trabajadores relaciones laborales dice su su contrato yo Leonidas Saraya me acuerdo Leonidas Saraya ya qué pasa qué pasa porque de verdad cierto es angustiante lo que usted está relatando efectivamente lo presidente efectivamente así como usted lo dice señor Leonidas me estaba pidiendo una semana para poder conversar entonces lamentablemente nosotros no podemos los trabajadores no pueden esperar una semana a que él venga de Santiago o no sé es una culpa nuestra que él tenga un teletrabajo desde Santiago hace tantos meses mientras nosotros día a día damos la vida aquí atendiendo funerales diciendo que podemos contagiarnos con un virus fácilmente a nuestra familia entonces ahí cuando empieza la interrogante los mismos trabajadores hay plata para pagar la gente que está en Santiago pero para tirar un bonifacio a nosotros los trabajadores no hay entonces son todas cosas que han ido han ido digamos rellenando el vaso ya se rellenó el vaso ya se revalzó entonces qué hacemos si la gente de la cooperación no quiere dialogar la gente de la alcaldía tampoco díganme ustedes qué podemos hacer si está complejo bueno yo los invito a todos cuando ustedes quieran a conversar con los trabajadores para que no se vea que esto es algo de los dirigentes es una propuesta de los mismos trabajadores hablen con ellos incluso llamen a los mandos medios ellos también están teniendo problemas con el director porque antes aquí mira a pesar de los ida y venida en los cementerios siempre hay algo que siempre se logró que trabajar en equipo los grupos de trabajo siempre se hace respetar incluso en la época de la Cristina pero hoy no vemos eso vemos que el director manda y dicta entonces cuando quedan digamos problemas manda hasta su alterno a solucionarlo y tampoco toma ni siquiera digamos con los rangos medios toma hace trabajo en conjunto digamos es una cosa que realmente es para no creerlo todo lo que habla la alcaldía ciudadana y todo lo que habla o profesa don señor Marcelo Garrido aquí nunca ha sucedido nunca han existido mesas de trabajo ni nada entonces nosotros como trabajadores estamos insistiendo en que por favor dialoguemos pero en serio que nuestra voz sea escuchada no para la tele no para la tele que vengan aquí al cementerio nos encerramos en la oficina del sindicato y conversamos las cosas o si quieren hacer una asamblea con los trabajadores que escúchenlo porque realmente aquí la cuestión va a terminar mal ya estamos teniendo problemas entre compañeros por este tema del estrés entonces y el director no aporta nada de esto por todo lo contrario en vez de ser un aporte es como un problema más que tenemos acá dentro bueno es preocupante porque esto se está transformando en una práctica antisindical después que saltamos esto en contra de carabineros hoy día estamos mandando acá entonces es una contradicción absoluta creo que todas todas estas quejas después se transforman en acciones que son de carácter político a mí me ha pasado cierto por el tema de los contrataciones fantasmas me dijeron de que estaba inventando o que esto no es un no es un invento aquí están los dirigentes exponiendo lo que está sucediendo hoy día hoy día entonces claro nos dicen la la Cormuval no no pertenece cierto o es una entidad privada pero efectivamente a quienes les piden las modificaciones presupuestarias cierto es al consejo municipal entonces algo tendremos que decir o el alcalde tendrá que recibirlo cierto en el próximo consejo municipal porque aquí no están los encargados también de de la Cormuval Marcelo Garrido nunca ha tenido cierto la posibilidad o la o la actitud cierto de poder juntarse con ustedes al contrario no aquí esto ya no va para más como usted lo ha dicho ha reversado el vaso cierto y eh derechamente yo encuentro que es una actitud antisindical me apego ahí a lo que ha dicho Osvaldo Arangui presidente si para que vamos a dar las últimas palabras cierto para que eh podamos eh terminar esta comisión de régimen interno había pedido la palabra Carlos Soto sindicato honorario bueno presidente 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 solo pedir por favor que se enciendan las cámaras para una mayor transparencia por favor si algunos no tienen el el internet o la señal la señal cierto bien ahí están están prendiendo todas las cámaras ya don Carlos Soto por favor bueno muchas gracias presidente un saludo a todas y a todos eh de lo particular a lo más general lo particular es lo que está sucediendo hoy día en el cementerio y se está pidiendo en el fondo diálogo porque todas las cosas humanas cierto tienen la posibilidad de modificarse arreglar encauzarse y concordarse cuando hablamos las situaciones a nivel de la multigremial muchas de ellas también pasan por el diálogo y también pasan por ponerse de acuerdo y eso es fundamental tener la voluntad para poder avanzar por eso y hago aclaración por eso se pide una comisión especial no porque despreciemos la del régimen interno que nos ha acogido al revés agradecemos aquello pero cuando se pide una comisión especial justamente porque los temas cortan varias situaciones y no está solo relacionado con a veces funcionarios municipales sino también con trabajadores de la Cuerna Mugual y por eso debería ser especial ese es el sentido que se le se le da a esa petición ya no es otro sino que al revés agradece todo lo que se ha hecho en esta comisión de régimen interno y solo para terminar a los compañeros del cementerio cierto es lamentable cuando suceden estas cosas los que tenemos los que somos más los que tenemos canas por decirlo pasamos situaciones muy complejas en periodos muy complejos y cuando se protestaba nos mandaban también fuerza pública y una serie de cosas entonces retrotraernos situaciones que realmente fueron muy chocantes y ahora estamos en otra situación y ahora pasa porque conversemos entendámonos miremonos y escuchémonos eso es todo no es otra cosa la que se está pidiendo y seguramente van a haber cosas en las cuales nos pondremos de acuerdo otras vamos a tener que discutir y otras vamos a tener que concordarla y eso es todo es difícil a veces y es verdad porque los humanos somos difíciles pero eso nos quita que no podamos hacer porque tenemos una obligación moral detrás tanto las autoridades como también nosotros como dirigentes si nosotros no somos intransigentes no lo podemos ser nosotros también tenemos que avanzar en ese diálogo y eso es lo que queremos y eso es lo que he escuchado de Ivo hoy día nuevamente decirlo frente a todo entonces la única para terminar es que fortalezcamos lo que nos hace diferente a otros que es el dialogar eso es lo fundamental y entender entendámonos si nos caemos bien o nos caemos mal da lo mismo no es el tema de fondo lo que no es el tema de fondo ¿sabe quiénes son? los trabajadores que en el fondo son nuestros socios la socia y los trabajadores en general eso gracias presidente muy bien sindicato honorario hoy ha habido la palabra para que vamos a hablar soy sindicato presidente agradezco nuevamente la oportunidad como sindicato de trabajadores y trabajadoras a honorario si todo queremos mencionar que en ningún momento en esta comisión tuvimos la intención de menospreciar el trabajo también que realizó jurídica pero como lo mencionó Carolina en su momento anteriormente también compartimos que se perdió una instancia importantísima como fue esta comisión para poder haber avanzado en soluciones más concretas si hubiese el documento que se pretendía presentar hubiese sido compartido con los sindicatos y con la multigremial en general habría permitido haber tenido un feedback haber tenido haber entregado nuestras opiniones observaciones y las recomendaciones que nosotros pudiésemos haber realizado al documento y avanzar en disminuir los tiempos que son ya actualmente larguísimos los procesos de sumario es necesario aprovechar todas las instancias para disminuir los tiempos y los procesos al máximo posible porque el dar una solución concreta en tiempo más acotado es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras también concuerdo y comparto que es necesario y demasiado útil el tener una comisión especial en la cual se toquen estos temas como los acosos y abusos laborales y muchos más y lo que mencionaba el representante de Citrasen no viene más que a confirmar que hay una necesidad pero imperiosa y urgente de escuchar a los trabajadores y trabajar en soluciones concretas eso sería señor presidente muchísimas gracias por esta oportunidad por esta comisión y gracias a todos y a todas los que han participado se les saluda muchas gracias creo que los puntos están muy claros lo que ha solicitado la multigremial los trabajadores damos las gracias al departamento jurídico damos las gracias también a gestión de personal que ha estado presente también escuchando y trabajando frente a las distintas respuestas vamos a solicitar entonces por escribo y a correo que se haga llegar a la comisión a los concejales a los dirigentes y además de eso volver a reiterar la solicitud que el alcalde reciba en el próximo consejo a la multigremial y la conformación de la comisión especial ¿estamos bien? ¿eso sería? ¿estamos de acuerdo? de acuerdo para efectos del acta bien damos por terminada entonces la comisión de régimen interno que les vaya bien éxito a todos y a todas también por supuesto muchas gracias 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 presidente gracias presidente saludo a todos gracias a su disposición vamos Ivo saludo saludo fuerza Ivo saludo fuerza cementerio hola patricia eugenio cuídate saludo saludo ¡Gracias!